Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy al cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufrirás Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Vendrá la luz que mi sendero alineará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das, que tú me das ¡Gracias!